Hola, hoy, domingo, 4 de enero, de 2009, aquí en Lima, Perú, en Callao, soy mi hermano Carlos Gastón, y vamos a degustar un poco de la comida peruana, un gran pollo al abrazo, aquí en el Centro Comercial Toso, ¿sí o no, Carlos? Un saludo para Barcelona, para la familia. Un saludo con la amigadolita de Citaroena y de la que la hubo hecho para la que es la a Javier Martín, y a Luis Castón, y a Cristón Pérez Padrino, ¿no? Y ya lo saben, esto va para Barcelona, ya nos veremos muy pronto, se presentaron siempre de julio, para servirles. Muchas gracias, adeo.